Maritz, a todas vueltas, brother Jajaja, listo, bueno Así, Maritz, que se ve más divertido cuando dan las vueltas así que acá, chao Muy buenas a todos muchachos, aquí me arme con ustedes En Daylight Estoy aquí con el Rorix, con... ¿Cómo era el Rorix? Coronel Rorix para ti, por favor Ah, está bien, está bien, aquí 0-0 Merme con ustedes Y bueno, en el último episodio nos habíamos quedado en que destruimos un cargamento de Anticina Y ahora vamos a hacer un pacto con Rai Me encanta como me respondes sí Jajaja Jajaja Pues, en marcha Vamos No Ya va, pero hay que dormir Uy, sí Bueno, abajo, abajo creo que hay cama Vamos abajo Vamos abajo, abajo hay cama, abajo hay cama Abajo hay cama Abajo hay cama Abajo hay cama Ay, qué rápido Jajaja No puedo usar mi voz de Tenerlovela Oh, una nota Muy bien El capítulo anterior con los... 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 mensajeros de Rai's, creditores botiquines Yo nada más tengo uno, déjame ver si tengo para hacer uno Sí, sí tengo para hacer un par Excelente Excelente Pues continuemos Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Aquí está el pequeño Rorix Viendo desde su nido todo lo que está a su alrededor Preparado para el ataque Vengalas Bien Vamos entonces Ok, vamos con Rai's ¡Toma! 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 Bien A ver si se murió Toma Por si acaso Mata a los soldados de Rai's Uy, Dios mío, ya, déjame ponerme mi arma buena Porque estos tipos son candela Vete tú de aquí, vete Listo, ya lo maté Quínate de aquí Martillo ladrillero Y este tiene un martillo de qué? Martillo de uña Uff, le partí la cabeza a David Me quedé sin fuerza Pero le partí la cabeza Bien, bien Ah, verdad Ya va, que hay setas fluorescentes Pues agárralas Uff, hongos, brother, hongos 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 Tú no sabes las cosas que te hacen ver estos hongos 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 Empezaron a hacer efecto Hongos 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 Má En colores Hongos Hongos Merve, te doy dislike porque eres un drogarito Hongos Mierda, me están apuntando una pistola, loco Cristo, no, no, no El tipo no me deja pasar Ok, gracias Tum, 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 tum ¿Qué es? Quiero esa arma La deseo Na, na, na No, en el puente ¿Por qué es esa McChete? En el puente Sobre todo, como el garfi que tiene en la punta ¡Uño! ¡Qué maldito! ¡Ah! Le cortó la mano, yo pensé que le había cortado un dedo, le cortó toda la mano ¡Toda la mano! ¡Tu lealtad! ¡Toda con cariño! ¡Es uno de los nuestros! ¡Tan solo que te pida y puede que veréis que en este punto de artes final lo has entendido! ¡Me han sentido una remedio! ¡Muy listo! ¡Quiero ese arma! ¡Quiero esa arma! ¡Uy! ¡Tengo esa arma! ¡Tengo esa arma! ¡Genial! ¡Oxidada pero genial! ¡No podemos llevarnos la mano del tipo! ¡Quiero esa! ¡Quiero esa mano! ¡Oh sí! ¿Y qué haremos hoy, niños? ¡Encontrar la mano! ¡Perdida! ¡Rorro quiere que te dé una mano! ¡Oh! ¡Tutum! ¡Perdida! ¡Todo bueno! ¡Todo bueno! ¡Todo acá en mi pie! Perfecto, no veo otra forma de pasar mi día. Pero el tipo nos dijo vaquero, nos dijo alcapone, bueno alcapone no es tuta madre, eso debe ser un cumplido. Aunque todo depende de como lo quieras ver. Yo lo veo como un cumplido. Bien, ya compré lo que yo compré. Por cierto muchachos, yo no sé si lo saben, pero en este... Básicamente este juego, tú puedes tener cualquier tipo de arma y montarle cualquier tipo de elemento. En mi caso no tengo un arma, ah tengo una sola que le puedo montar el elemento, pero necesito una cuerda. Si Rorix tiene una cuerda y una tubería, le armo un arma con electricidad. Es posible que la tengas. Revisa. Vamos a revisar aquí. A ver... Cuerda. Volta. Tubería. Tubería de agua o tubería? Tubería, tubería cualquiera. Tubería cualquiera. Puedo preguntarte donde dejaste la cuerda? No sé la lancera. Lo voy a poner al lado. Ya la vi. No me cuidaría de agua. La te ayudo. ¡Quítamelo de encima! Estoy muy bien ubicado. Quítamelo de encima. Lo estoy batiendo todo para... No te pares. No te pares. No te pares. Bien Rorix. No te pares dije. Toma. Ya. No te pares. No te pares. No te pares. No te pares. No. No. Mira, aquí tienes una tubería de agua modificada. No que no, que no, que no. Ya la voy a agarrar. No, 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 no. No, no te pares levantar. Está aquí. Onde, dónde, 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 dónde. Ah, aaaah. Ehh, encima de la camioneta. Ya voy. A ver, termina de desburumbar estos zombies ¡Guas! ¡Uy, tu grito! ¡Ah, tengo que reportar! Exacto ¿Te crees que soy un mal reportero? Pues no Mirando a Rorix La torre y la otra torre ¡Epa! ¿Qué hace, loco? Alumbrando el momento Bien, ¿y ahora qué? Eficiente Ahora encuentro una antena de telecomunicación Ok No creo que sea muy difícil ¡Uy, el corredor! Salieron las... Las vainas ¡Merve! ¡Merve! ¡Coño! Dame el arma de electricidad ¿El arma de electricidad? No creo que sea muy fuerte ¡Aaah! No ¿No? Pareciendo la gente Dale 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 ¡Cuid signed toiler Dale 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 Oh ¿Estaban en seguro en el bloqueo? Me estaban preocupando las nightmares Sí, a mí también Llegamos justo a tiempo ¿Cómo es que se llaman en español las pesadillas? No, sí, sí, las pesadillas, pero tienen otro nombre No, en el episodio anterior estas ADN No, pero recuerda que Spike los llamó con otro nombre Dame el arma de trueno, porque tú no la usas No, sí la uso, así que estoy gastando las viejas Tienes que pensar como si esto fuera un apocalipsis zombie, ¿verdad? No, apocalipsis zombie, ¿verdad? No peleo con ningún zombie, solamente pego carrera También, pero si vas a pelear por un zombie Tienes que saber que las mejores armas las tienes que guardar para un buen momento Puede ser un momento cualquiera, así de Oh, sí, un momento cualquiera Voy a usar un superarma ¿Qué carajo es esto? Maricha, no, me vomitaron Pensé que era un zombie embarazado Marigo, porque me está cayendo Maldito, muiri, 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 muiri Joda Dale, tú procura que no vengan Yo estoy haciendo armas Listo Listo Joda Me acaba de acabar la primera arma y la segunda Me voy a organizar otra vez Voy a ponerle Voy a ponerle Voy a ponerle Aquí Aquí Y listo Y listo Ah, ¿qué es lo que hay que hacer? Matar al gigante este primero Dale, dale, dale Tú distráelos, tú distráelos y luego lo he hecho Uff Uy, aquí Uhhhhhh ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Lo bueno es que el martillo del tipo este Sirve con los zombies también No Excelente Vamos a ver que tan buenas son tus habilidades de parkour No es posible Vamos a ver que haya una escalera Por aquí no hay Hay escalera Ya Ah si Escalera Enfermera Uy ya va ¿Qué encontraste? Un cable eléctrico Y una pila Y que nos vemos Después con un atún En tu casa Detrás del mcdonald Para que te agranden la yuca Es posible Es posible Listo Estoy arriba Excelente No se puede No se puede ¡Vámonos! ¡Nos vamos! ¿Dónde estoy? Aquí estoy Vente Rorix Dale que yo llego Dale que yo llego Maritza yo llego Ahora a buscar un sitio donde no esté electrificada Uy una caja Uff una pala Listo Y puede ser que Corre Aquí, aquí, aquí Llega Ay, yo pensé que era un zombie Le voy a matar Enciende el transmisor V, sube Hasta las nubes Ya yo estoy subiendo ¿Dónde estás tú allá? Yo también estoy subiendo Un poquito más lento Pero subiendo Me he caído ¿Cómo que estás caído? Uff, qué fuerte Qué macho Hay un hombre Dios mío Sensualidad Nos vamos Ya va Hay algo acá arriba Me fui Me fui Me fui Me fui Me fui Y nena Te espero aquí Te espero aquí Te espero aquí Voy para allá Yo te agarro Yo te agarro Yo te agarro Es mi salvador, mi héroe Nos ha salvado, estamos agradecidos Maritza de vaina no me mato Bueno, sí que el juego es muy Agarra mucho y tú Gigantes, me volé cabezas, pero no hay ni idea No llegué Carnitas 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 ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Nos destruirás a todos Nos destruirás a todos Toma bolsaco Mierden son Yo pensé que habías huido Voy a conseguir una habilidad Que creo que va a ser muy entretenido ¿Cuál es? Mermen, grábame, mermen, grábame Ahí grabando, Yu Bien Y yo me voy Yo, yo, yo Miércoles hay que subir Gente, vamos a sacar casa segura No, no tenemos nada Porque nosotros somos traceros No, no tenemos nada Claro No, no tenemos nada Mirá Eso no No Cos esto Lo 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 Uy, me gusta mucho la ropa a mi Vale, aquí ya se le hago más Listo Listo, tenemos un abrazo Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Pumper la ciudad y tienes que echar el viaje Exacto Estoy llegando Eso sí me gusta Me gusta que el juego tenga así Esa dificultad, por así decir Exacto, no tienes ni siquiera fast travel O sea, no tienes viajes rápidos Exacto No te teletransportas como un mago Ah, aquí está Rise A punta de pie Hazte tu vida Y no quita de impona Sino de puntos que haces de la medicina Bueno, mire coño ¿Qué quieres que haga? Esto es un poco distinto a las metodas enredas Vas a tener que ser normales Y no tener su voluntad Crear sus propias reglas Eso es lo que hace amor Y me haces a puntos que haces Sabes que me tiene perturbado este carajo ¿Qué? Esa cicatriz que tiene en las cejas A mí lo que me gusta es el tatuaje que tiene En el pecho Y bueno muchachos Este Vamos a tomar la La misión de Karim Y bueno pues nada Dejamos esto hasta acá Me parece muy bien Si, porque como se dieron cuenta Las misiones son un poco largas Y bueno pues nada Bien Bueno pues nada Curo al Rorix y listo Vamos a salir Qué bello Qué bonito Qué bello Y bueno muchachos Pues nada Rorix no puedes tomarme una foto Toma una foto Si me puedes tomar una foto Pregunto Sí, si puede Tomame una foto A ver Listo Bueno ¿Ya me tomaste la foto? Sí, sí, sí Listo Bueno muchachos Pues nada Espero les haya gustado el episodio Y de verdad A mí me concierne A mí me refiere O sea Este juego me parece súper bueno Me gusta un montón Y me parece súper bien Que lo podemos pasar En modo cooperativo Gracias Rorro Gracias, gracias Yo sé que con la entrega De los Oscars Yo fui uno de los invitados Más importantes Pero Tranquilo Me siento como Esa noche en que Todo el mundo estaba pendiente Del chamo que hizo The Theory of Everything O sea La teoría del todo Y yo andaba pendiente De Jennifer Lopez Que andaba con un traje Brillante Plateado Semidesnudo Encuerado Allí había carne Y bueno muchachos Pues nada Nos vemos en otro episodio Así que Chau chau